El corrido del tipo por ahí salado a mi compa De cosa nuestra, sin exclusivo también a mi compa Miguel del Rock the Ball Dice más o menos compa, Ancina Márquile compa Con mi polvo de lavada me aliviano con un buen cigarro Siempre me relajo sin estudiar el trabajo La pieta o la bandera, la gente de cincuenta Aquí estamos presentes, pa' lo que se ofrezca Hoy en el tipo y en el ramo de la escuela Recuerdo cuando estaba por mi barrio caminando por las calles Con toda mi clima lo hago, no se me quita No es ni que fuera gripa, pa' que estás amanecidas Yo sigo siendo el mismo, lo humilde me cobijan Así es como me he enseñado a mí la vida Patrullamos en ciudades y en los rastros el que traigo a mi lado Es el compa que en mi nunca se me ha arrancado A lo que ya le adoramos, está en contra sus soldados Hoy he dado demostrado, por las malas soy malo No se me quita por las malas soy malo Cuando ya me ven casi sin esquina Aquel día que me aprendieron los soldados todavía no se me olvidan Pues nada me tenía en cero la libraría Pero corrió con suerte, no me dejó mi gente Una llamada y me sacaron en caliente Me gusta sentir machín la adrenalina, hago disparos al viento Ay como me diviento, toriendo los del gobierno Hasta pasó el terreno, para muerte ya no hay miedo Tiro un mito para el cielo, así vivo contento Ya no aburro porque no siento cerebro Juntando Patrullo y mis amigos Recuerdo que ya no quieras, en la que ya no quieras Cuando se sube conmigo, pero cuando en el destino Han seguido y palmadito, avanzando y calmadito Ahora me dicen el tipo Y por todas si me mientan en corrido